Y nos fuimos de callejeo por la ciudad de La Azúcar, Yaucoa, y te voy a recomendar varios lugares para visitar. La primera parada es en el pueblo. Visita su plaza e iglesia. La parroquia Santos Ángeles Custodio te darás cuenta que es una iglesia poco tradicional con unos impresionantes vitrales. También encontrarás la iglesia evangélica que data del 1906. Luego, al ladito de la plaza, en la calle Luna de la comunidad El Sapo, se encuentran estos bellos murales donde podrás retratarte y descubrir mucho arte urbano. Aquí se encuentra una enorme bandera de Puerto Rico, una estructura abandonada con un sapo pintado en ella, las letras de Yaucoa en una residencia y unas escalinatas coloridas que te llevan al sector. Si sigues explorando, encontrarás mucho arte urbano por todas las calles del pueblo. En la carretera Luis Muñoz Rivera se encuentra el Puente de las Banderas, donde podrás ver la bandera de Puerto Rico pintada a un lado del puente y la bandera de Yaucoa en el otro. Para conocer un poco de historia, ve a las ruinas de la Hacienda Santa Lucía, un lugar histórico donde puedes encontrar lo que queda de los edificios y la maquinaria del antiguo productor de azúcar. O, detente en las ruinas de la antigua Central Roy, donde podrás ver equipos históricos que datan del 1883, un recuerdo de cuando esta industria era el motor económico de la región. Y justo al lado podrás observar el cauce de Río Guayanés. Para más recorridos como este, síguenos en Callejeando PR.